Sin duda alguna, sé que a ninguno de los dos se nos cruzó por la mente que unas cuantas clases de guitarra nos llevarían a este momento tan hermoso. Siempre nos preguntaron durante todo este año si estábamos nerviosos. Por mi parte, puedo decir que no me han dado los nervios y hasta ahora, mientras leo esto, todavía no me han dado. Pensando en este momento, solo puedo ver la bondad de Dios en nuestra vida y cómo Él nunca nos ha soltado. Eres un regalo de Dios para mi vida, eres mi tesoro. Pero puedo decir que aunque vengan los nervios y la emoción, nunca he estado tan tranquila con una decisión en mi vida. La paz que tengo al comenzar esta nueva temporada a tu lado es algo que solo Dios puede dar. Hoy solo puedo sentir alegría, paz y expectativa de lo que Dios hará con nuestro matrimonio. No me preocupa el mañana porque si Dios fue fiel ayer y es tan fiel el día de hoy, lo seguirá siendo mañana y para siempre. Te amo y te amaré para siempre, mi amor. Te amo y estoy lista para experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Más allá de su juventud, ustedes son admirables. Definitivamente representan y dan el ejemplo para una nueva generación. David fue el primer niño que yo me animé a dejarle o permitirle ministrar en el altar. Hace un año te dije que el que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Y yo no sé quién no quiere vivir sin el favor de Dios. Por eso hoy quiero comprometerme a ser el esposo que Dios quiere que sea para nuestro matrimonio. A jamás tomar decisiones sin estar de acuerdo contigo. A ser paciente. A ser protector. A nunca faltarte el respeto. A ser detallista y ser más intencional. Es muy difícil expresar lo que siento por ti y mis promesas en unos cuantos renglones y en tan poco tiempo. Por eso voy a necesitar más tiempo. Voy a necesitar más tiempo para decirte y demostrarte cuánto te amo. Un poco más de tiempo para cuidarte y protegerte. Un poco más de tiempo para sacarte millones de sonrisas. Un poco más de tiempo para levantar tus brazos cuando sientas que no puedes. Un poco más de tiempo para hacerte agua con limón y bicarbonato. Un poco más de tiempo para acercar a boca en el carro. Un poco más de tiempo para seguir siendo tu mayor admirador. Un poco más de tiempo para afirmarte en lo que Dios ha dicho de ti. Un poco más de tiempo para edificar un hogar que glorifica a Dios. Más tiempo para sentirte a ser valiosa e importante. Y mucho más tiempo para cubrirte en oración. Y más tiempo para enamorarte más. Como puedes ver, necesito muchísimo tiempo. Pero creo que el resto de nuestra vida será suficiente tiempo. Hoy estamos viviendo el momento de la cual hablamos, soñamos y oramos por tanto tiempo. Mirar atrás y ver como la fidelidad y la bondad de Dios ha estado con nosotros desde el principio. Me llena de paz y seguridad en saber que aunque no sabemos que nos espera en esta nueva aventura. Si estamos seguros que la mano del Señor está sobre nuestro nuevo hogar. Amor, gracias porque desde el principio fuiste obediente a la voz de Dios y a la voz de nuestras autoridades. Gracias por tu radicalidad que me reta a ser como tú. Por tu manera de demostrar tu amor que me hace sentir cuidada. Por tu firmeza en momentos difíciles. Gracias por levantarme los brazos en momentos donde no tenía fuerza. Por tus sabias palabras que me llenan de fuerza para seguir creyendo en las promesas de Dios. Dios, delante de todos hoy, prometo amarte todos los días de mi vida, respetarte, cuidarte y orar por ti. Prometo ser esa mujer que te anime a cumplir los propósitos de Dios. Prometo mantenerme a la fuente de vida para ser esa mujer idónea que tú necesitas. Prometo todos los días trabajar en ser esa mujer sabia que edifique su hogar. No prometo ver todos los partidos del Barça, ni dejar de decir que le voy al Madrid de vez en cuando. No prometo ser perfecta, pero sí te puedo prometer que yo no me voy a mover del pacto. Aún recuerdo cuando conocí a David con su corte de honguito jugando fútbol diciendo que él quería ser Neymar. Y hoy quiero decirles, Dana, David, los honro por ser valientes. Dana, aunque no crecimos juntas, aunque no estoy en el día de a tu lado, hoy tengo la bendición de acompañarte en uno de los momentos más importantes de tu vida. Verte sonreír al lado del hombre que amas es un ejemplo de amor para todos. Dana, amo tu dulzura, tu nobleza, tu manera de amar a la gente y tu pasión por esta generación. Y para ti, David, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz de saber de que Dana se casó con un hombre lleno de paciencia que con Dana se va a necesitar. Cuando despides a un hijo que toma la decisión de dejar a padre y madre y unirse a su mujer para ser una sola carne, obedeciendo la palabra de Dios, es un privilegio inmerecido. Los bendigo con toda bendición del cielo. Bienvenida, Dana, nuestra nueva hija, Ballesteros. Muchas bendiciones en esa vida matrimonial. Gracias. 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 Gracias.